El club estaba visitando al conjunto barranquillero del estadio Roberto Meléndez y también la diferencia es que varios goles se pudieron vivir en ese partido porque desde los seis minutos de juego Henry Castillo iba a aparecer con la primera anotación para el conjunto de Bogotá Fútbol Club, todo el mundo a celebrar con Henry porque sí, este punto hace que Bogotá bueno, ahí estaba ganando tres puntos, claramente estaba en la zona de arriba de los ocho primeros de la mitad porque ya los de arriba están completamente lejos hablamos de Cúcuta Deportivo y también de Deportivo Pereira aquí la segunda anotación iba a llegar a los 30 minutos y era Anuar Hurtado, el de la anotación para Bogotá Fútbol Club tiro de esquina, barranquilla quería también lo suyo se iba a este balón por debajo de toda la defensa bogotana y Roycer Colpa, era el de la anotación Samario que le daba el descuento a los 32 minutos de juego el conjunto barranquillero, una más en esta oportunidad para Iván Luqueta 42 minutos de juego y así se cerraba dos por dos los primeros 45 minutos entre barranquilleros y bogotanos aquí el juez central decía que era penalti en frente del balón Henry Castillo y claramente hasta el fondo de la red el hombre al servicio del conjunto bogotano 62 minutos, segundo gol en el partido para Henry Castillo y ponía una vez más arriba del marcador al conjunto bogotano pero el balón lo tomaba casi desde la mitad de la cancha Helves abría por sector derecho, aprovechaba también y llegaba por el centro para poner finalmente el pie izquierdo y a los 65 minutos poner un nuevo empate otra vez, igualdad en este partido en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla 3 por 3 Romelio Martínez de Barranquilla 3 por 3 se terminó el partido entre Barranquilla y Bogotá Bogotá es octavo con 22 puntos 4 6 9 9 10 10 11 12 12 13 15 15 16 16 18 18 20